Las familias que habitan en la parte baja del sector conocido como el túnel que comunica los barrios Santa Bárbara con Antonia Santos se encuentran alarmadas por el aumento de consumo de estupefacientes por parte de jóvenes que arriban al lugar en bicicletas y motocicletas. Los residentes del sector realizan la denuncia anónimamente porque temen por su integridad. Pues que tengan respeto ante todo por el resto de los vecinos que no consumen eso. Acá hay niños, hay mujeres embarazadas, hay personas de adultos mayores y es incómodo para la gente que no consume eso, percibir ese olor porque es un olor bastante fuerte. El ciudadano afirma que los jóvenes que llegan a fumar marihuana en el túnel no son habitantes del sector y las familias manifiestan su preocupación porque los niños y adolescentes están constantemente siendo testigos de estas adicciones. Que la policía haga más recorridos por este sitio ya que se está observando, se está evidenciando que en cualquier hora del día jóvenes se están acercando aquí a fumar marihuana, jóvenes de otros barrios, de otras localidades porque aquí no los conocemos, hay gente extraña y se acercan a cualquier hora, ya no es solamente en horas de la madrugada sino a cualquier hora a fumar sus cosas que compran. Los residentes del sector solicitan a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto y al departamento de policía del Magdalena Medio les piden realizar patrullajes con mayor frecuencia e incrementar la seguridad en esta zona.